¿Qué es la oposición de la oposición? de 37 firmas, yo creo que le mintieron a la ciudadanía, porque no estaban las 37 firmas, entonces nosotros sostuvimos, o sea, en todo momento, Pichetto dijo que no estaba el acta con 37, nosotros creemos que es absolutamente injusta la distribución que se ha hecho, que ha sido absolutamente autoritaria, no se han tenido en cuenta otras fuerzas políticas que están legalmente constituidas como bloques, y bueno, por eso le hemos pedido un tiempo para seguir dialogando y para seguir dialogando para llegar a un acuerdo de modo tal que nosotros podamos tener un esquema equilibrado. En este momento ellos están buscando de cualquier forma obstruir el camino que tiene el gobierno, fíjense ustedes, en todos los temas que el gobierno hace propuestas, ellos están ya directamente en contra. Entonces, yo creo que eso no es bueno para la democracia argentina. Nosotros tenemos que tener una oposición que sea responsable, no una oposición sistemática y negativa a todas las propuestas del gobierno. Bueno, somos todos argentinos, representamos al pueblo argentino y nosotros tenemos que querer lo mejor para el pueblo argentino. O sea, tiene tanta responsabilidad en la gobernabilidad la oposición como el oficialismo. Así que yo espero realmente que el diálogo se abra y que tengamos una distribución más equilibrada en el tema de las comisiones para que podamos trabajar todo el año. Gracias.